porque los chuchos de las botas por ahí los chuchos o los tucos estos chuchos miren chicos está una piedra puesto ahí para lavar mientras terminan los lavaderos cierre busca al hombre cambio esto es loco de 40 a 50 pulgadas claro es emisión yo la tengo ordenadita y como tanto te cuesta doblar la cobija que mire chico toda esa ordenada tenía ahorita y no me va a decir porque va temprano si vuelve a regresar a las 7 él dice que a las 7 viene y va a ordenar 10 pero hoy se se lo olvidó el diablo el diablo el diablo el diablo piensa que con él nadie se va a meter y que nadie va a contar lo que él hace según él pero con chico topaste papá no porque la chica porque la chica no no me gusta decir que esto no me dejan dormir gracias 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 se mandó con esos caballos felices de la vida hasta los caballos bien no mejor que nosotros vamos a ver el diablo y el ángel mi juez hacia una gran cazota y que me decía cuando fuimos allá arriba que esto no y que chiquito que pequeño venga aquí caben hasta tres caballos en cada cuarto de estos no no caben 3 hasta 4 y 5 apuñados pero caben la nombre de julio va que más grande que tu cuarto para esto una cama ya otra cae el baño por el nombre estuviera llenado julio el agua concentrado tienen doctor privado cuidador niñero no me diga que esta vieja parte que ganas con su tóxico todavía te sé la voz y de verdad quiere que le saque los frijoles y ahorita no hay anda la cámara me dijo y así le dice mamacita si le dice ella le tira los besos y cuando no pues besos 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 al final al final vos con el mico vas a quedar ¿dónde vas a morir? vas a morir con el mico bien jodido ah eso si bien jodido ah eso si bien jodido si si con el mico con el mico feliz con el mico feliz con el mico feliz con el mico feliz con el mico choco va a quedar pero dice Mico que es el que está emportunado a tener a la mexicana Mico es el que siente feliz si ay que lindo no no él tiene su chava es cierto Mico tenia 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 su su mujer y ahorita dije yo que tiene su chava pero ya no tian ya no tian pero quien te ha dicho mujer de la paja no la mexicana a donde te ha dado esa paja vos hija osea que estamos como la chicle vos abrigando toda la vida del hombre besos 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 jajaja jajaja venga pues esta chica yo no habia venido a ver la casa de los caballos pero vamos a comer vamos a comer vamos a comer pereza hija esta chula mira hasta el bañadero tiene aqui si se ve como que fuera de rancho si 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 sabes lo que si yo tanto no se pero si quiero ya ver pero ver ver es eso que dice usted que va a estar ahí como se llama ronda 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 donde los amansan una rueda así que hacen metálica donde va a ser la ronda ahí en medio en medio de ese palo va a ser el centro es el baño de ellos aquí lo van a estar bañando peinando alistando es masillando aquí le van a poner la montura es el estrencita el bañadero de ellos aquí va a quedar un chorro aquí el otro mamá nos hemos llegado a ser tan afortunados usted nos ha dado si es posible hasta así la comida en la boca y todo porque nosotros tenemos tenemos carros que podemos agarrar tenemos carros donde vivimos tenemos caballos para tener caballos para montarlos y como cambiar de un cocinando a otro va porque en el otro yo era el malo yo era el que no las comprendía el que el que no le daba tiempo el malo la película el que no las escucha pero lo que le voy a decir don johnny yo le prometí a usted que iba a estar cambiando y yo lo estoy no lo estoy logrando va pero si estoy intentando cambiar y ser una mejor persona pero es que no te ha tocado todavía tu acabazón hija es que no te enamora es que no vaya esa parte va si acá el enamoramiento y toda la cosa pero estoy tratando de cambiar o sea de mi modo porque o sea reacción hija pero cuando estás enamorada cuando estás enamorada son esos los efectos son esos primarios ajá cuando andan de mala y vienen a explicar si no mira la gladi mira la gladi ese día me dijo un montón de cosas desde allá gritada pero ahora sí exactamente era muy diferente pero ahora sí estoy ahora lo que eres me alegro de si lo quiero mucho don johnny chocla ella es el mejor patrón como dijiste vos del diablo hija que cree que el diablo le voy a creer yo no hay hija para creer te abajo la verdad la verdad no ya no que pase que el cercano el cercano hasta aquí me llega qué bonita vida tienen caballito como los en vídeo como los en vídeo piense que yo he visto yo he visto está débil de las patas o qué onda no miedo está débil de las patas o qué onda pero será que no se acostumbra a la herradura es que a veces le duele le duele acostumbrarse al principio le tiene que sanar el casco ah ok se los ponen una parte como nunca los vieron errados ah porque no estaban errados bueno sí pero ya tenía tiempo pero después le ponen los frenos por eso que pasa echado ajá como cuando le ponen los frenos es cuando usan por primera vez tacos ajá también y quedan apretaditos pa sí 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 o cuando uno le regala zapatos de visión mundial le queda tan apretado también pues ah cuando no te quedan ajá no te quedan como las suelen o sea la cosa y sigue si 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 miren miren es que miren lo que es guapo cuánto 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 es que por aquí por la zona te lo compro te lo compro te lo compro si pues cama y es que el gran puño despertación no papá espérame ah ah ahí tengo una después y por qué no van a ver en ella la sede pues miren mentira no tan pequeña todavía ah está un poquito más grande que aquel otro caballo pues ahí ve a los bichos misioneros y decimos vamos ir a agarrar uno de esos por tres vamos vamos mira que el día viene agarrado vamos que está haciendo te está haciendo a la jessica 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 no y lo que pasa es como ya está clavadísima de arriba también entonces obviamente hay para que veas que yo aquí no ando con nadie ay hija y sabe que hasta estos chuchos están disfrutando aquí por aquí vienen a dormir que nada más que van a ensuciar lo que acaban de pintar pero vuelva a venir a limpiar lo sucio que vaya por menos que tiene ganas de avanzar el más chulo aquel que el que corre bonito es que está bonito ya paro es que tenemos que tenemos con los bichos tenemos que ir a visitarlos hace falta otra corridita con los caballos y ya tenemos aquí donde meterlos ahora sí estoy listo para las trampas para asesinarlos y antes no murió la pobre yeguita pero lo único que estaban amansadas así nada la diferencia la diferencia que estaban amansadas allá y esta caliza horca de no a y es que mire pues es que nomás se caen así rápido llega uno y le cambia el nudo de jake le va a pasar así que vean los bichos los bichos son misioneros y la próxima misión sería que pero diría raro nosotros no pero usted o hoy llevamos a llevar hermosa de de backup de respaldo si nosotros no podemos que lo agarre ¡Suscríbete!